Tres, dos, uno, uno Se vaya la mala suerte, venga la felicidad ¡Que se vaya, que se vaya! Prendemos con la esperanza, por un mañana mejor ¡Feliz año nuevo! Prendemos con la esperanza, por un mañana mejor ¡Dense el abrazo! Que vuelan las amarguras y el tormento de un ayer Que vuelan las amarguras y el tormento de un ayer ¡Todo el mundo hay que desear su feliz año! ¡Tres Urra por el año nuevo! ¡Feliz año nuevo para ti, público querido! ¡Feliz año! ¡Te lo dice tu paisita Martín Pera! ¡Que nos alcancen las uvas! ¡Bienvenido! ¡Que nos pasen las uvas! ¡Ahí está! ¡Cabrónitos, feliz año! ¡Todo el mundo a bailar! ¡¿Quién trajo las uvas? ¡Todo el mundo a gozar! ¡Y a comer sus uvas! ¡Báilalo! ¡Feliz año! Brindemos por las mujeres, pero por una mejor Brindemos por nuestra madre, que por ella brindo yo Brindemos por nuestra madre, que por ella brindo yo ¡A la distancia! ¡Año nuevo, año nuevo, año nuevo en el mundo, cantemos, bailemos todos muy gozosos, que se venga el año nuevo cargando, dicha de felicidad para todos! ¡Feliz año nuevo, año nuevo, año nuevo en el mundo, cantemos, bailemos todos muy gozosos, que se venga el año nuevo cargando, dicha de felicidad para todos! ¡Feliz año nuevo, año았�ipe! ¡Tarán! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡A todo el mundo! ¡Properidad! ¡Éxito! ¡A mi cajamarca! ¡A toda mi familia! ¡Arriba! ¡Feliz año, feliz año! ¡Qué bonito! ¡Feliz año, feliz año! ¡Feliz año... ¡Arriba! ¡Feliz año Griseño! ¡Producciones! Año nuevo, año nuevo en el mundo Cantemos, bailemos, todos muy gozosos Que se venga el año nuevo cargando De dicha y prosperidad para todos Año nuevo, año nuevo en el mundo Cantemos, bailemos, todos muy gozosos Que se venga el año nuevo cargando De dicha y prosperidad para todos ¡Han transcurrido tres minutos de un nuevo año!